Música Sí, aproximadamente, porque antes esta laguna no tenía estas... Acá prácticamente hicieron un atentado contra la naturaleza porque en un tiempo de sequía abrieron la roca y colocaron una compuerta para sacar el caudal para los pueblos que estaban sufriendo sequía pero finalmente se redujo la capacidad de la laguna en un 50% aproximadamente como usted puede apreciar, todas estas rocas fueron destruidas la barrera natural de la laguna que era muy hermosa y más amplia todavía Igual con la nieve también se está derritiendo día a día Definitivamente, pero Puna está por calentamiento global como usted puede apreciar muchos bloques de hielo se desprenden según los entendidos y se puede apreciar, por ejemplo, en el centro que ya no es fe como antes Aquí antes se criaba truchas, por ejemplo, ahora ya no hay truchas porque se ha disminuido bastante su caudal Música 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 Música